Saludos a todos con mucho afecto y hago una cordial invitación a todos ustedes que del 12 al 14 de agosto nos acompañen a este evento magno, importante de medicina de primer contacto, organizado por Médicos Unidos por México y liderado justamente por el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. Un congreso que sin duda marcará un hito en la cuestión académica en virtud de que se abordarán diferentes temas que son de sumo interés tenerlos presentes justamente los que damos atención en primer contacto. No se lo pierdan, 12 al 14 de agosto, más de 60 profesores, temas de relevancia que sin duda cada uno de ellos nos dejarán una pauta para mejorar y dar una mejor calidad en la atención a cada uno de nuestros pacientes. Los esperamos, un gran abrazo y nos vemos del 12 al 14 de agosto. Gracias. 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 Gracias.